Hola, ¿qué tal sembradores? Bienvenidos a Sembremos Vida Huerto Urbano. Bueno, pues el día de hoy les traigo un video diferente. Vamos a construir unas jardineras en el costado de la casa con material reciclado. Lo vamos a hacer con un material que no es propio para eso, pero que se puede utilizar en el mundo del reuso y el recicle y la sustentabilidad. Todo se vale. Bueno, en este caso traigo una construcción de dos jardineras en el costado de la casa. Nos vamos a enfocar en proteger la propiedad, proteger la cimentación de la casa, pero utilizar el espacio para construir dos jardineras que nos van a ser muy útiles. En una área donde yo había sembrado calabazas el año pasado, los que siempre están aquí ya conocen esa área. Los que nunca han estado aquí los invito a suscribirse, activar la campana para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y quédense al final para que no se pierdan todo el procedimiento de esta construcción de estas dos jardineras. Fue mucho trabajo y me había tardado en subirles el video precisamente porque no tenía tiempo de editarlo, pero espero que lo disfruten, espero les sea útil y quédense al final. ¿Vale? Bueno, ¿qué les parece si iniciamos y vamos con la construcción de nuestras jardineras? Bienvenidos. 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 Hola, ¿qué tal sembradores? Bueno, pues miren, todos estos ladrillos se iban a ir al basurero y los conseguimos para reciclarlos a un costo muy bajo. No están perfectos, pero nos van a servir bastante para el jardín y nos va a servir para arreglar toda esta orilla de aquí junto a la casa. Y nos va a servir para hacer jardineras y para detener el sustrato en algunas áreas. Entonces, sobra, sobra que hacer con ellos, nada más es cuestión de ponernos a diseñar algunas cosas y ver en qué nos pueden servir. Así que, sanos y felices sembradores, ahí les queda otra idea que les puede servir. Si ven esa oportunidad, tómenla. Creo que es una muy, pero que muy buena oportunidad para contribuir a el planeta, darles un segundo uso a los materiales y también en nuestra economía familiar. Y bueno, miren, así va quedando el caminito. Pero lo que les quiero mostrar, perdón, lo que les quiero mostrar es esto. El plan es hacer una jardinera, pero primero proteger la casa con el mismo, así como tienes eso, con plástico en la parte de abajo, pero no ese plástico, lógico. Tengo que conseguir plástico de construcción apropiado y le voy a colocar en la parte de abajo. Y entonces, ya sobre eso, voy a colocar la tierra, el sustrato, todo lo que tengo aquí y luego le voy a traer más y lo voy a abonar y lo voy a preparar y lo voy a utilizar para el verano. Y voy a hacer una jardinera en esta área de ese tipo y otra jardinera en esta área, que viene siendo esta pequeña esquina. Y necesito dejar el área de la ventana, como les dije, libre para que entre sol al sótano. Entonces, pues, ahí está. Tengo mucho ladrillo, de hecho, aquí está todo este ladrillo, está cubierto porque no se debe de ver desde afuera, no es estético según los códigos de la ciudad. Entonces, por eso es que voy a comenzar a remover todos los tabiques, los tabiques que pueda de esta área y colocarlos y comenzar a hacer mis jardineras. Para quitar eso ya de ahí, porque no puede estar ahí. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a iniciar. Si eres nuevo en el canal, te invito a quedarte hasta el final, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y si siempre estás aquí, no olvides quedarte al final y dejarme tu like, si es que te gusta el video, claro que sí. Y bueno, vamos, iniciamos con ello. Vamos a iniciar removiendo todas las macetas y todo lo que tenemos ahí. ¡Suscríbete! 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 En estos sembradores, así es como está el plástico colocado aquí. Entonces, toda esta tierra que está encima, todo este sustrato, yo lo había colocado el año pasado para cultivar aquí algunas calabazas. No sé si recuerden. Y está buenísimo, vean nada más esto. Está lleno de lombrices, miren. Por ahí andan nuestras amigas, las lombrices. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una buena señal. Generalmente donde hay lombrices ya sabemos que el sustrato es fértil. Así que voy a terminar de recoger todo este sustrato y quitar este plástico para colocar el otro. Sé que podría ponerlo sobre este, pero lo que pasa es que sí ya tiene perforaciones, miren. Y no quiero que vaya a haber filtración de agua. Entonces, prefiero mejor removerlo, colocarle plástico nuevo y evitar que se nos vaya a transminar a la fundación. Porque miren, esto ya es de daño de la misma o del mismo sustrato del agua del riego del año pasado. Entonces, eso no está bien. Esa es la razón por la que voy a arreglar esto y hacerlo bien desde el principio, ¿vale? Bueno, continuamos. He decidido colocarle dos líneas de tabiques precisamente para hacerlo un poco más fuerte. Porque con toda la tierra que va a tener adentro no queremos que se nos vaya a caer. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a tratar de utilizar varios de los tabiques que no están completos. Como estos, por ejemplo, que están cortados así. Los puedo meter, por ejemplo, aquí en medio. Recuerden que este es un material reciclado. Entonces, vamos a tratar de utilizarlos sabiamente. Y esta es una de las formas, por ejemplo. Metiendo tabiques que están así. En la parte de adentro. Para dejar los que están completos. Estos que están completos, los podemos dejar para otras áreas del jardín. Entonces, voy a continuar con eso. Gracias. Mostr ist Costco de los que están completas. Yo estoy en Потому что aquí me escuché. Gracias por ver el video. 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 Bueno sembradores, miren, aquí tengo estiércol que ha sido compostado y tengan mucho cuidado cuando utilicen estiércol directamente en la jardinera. Voy a espolvorear un poco por encima de esta área, en todo el área de la jardinera y arriba de eso voy a agregar este sustrato. Entonces voy a continuar con eso y los voy a poner por acá para que vean. Y bueno sembradores, así es como quedó nuestra jardinera ya terminada. Vean que bonita se ve, todavía nos falta, vean que bonita. Yo sé que ese tabique no es apropiado para este tipo de trabajo pero estamos reciclando y pienso que es una forma de reutilizarlo. Bueno, ahí quedó ya esa jardinera, ahora voy a arreglar la parte de en medio y también la otra jardinera en el área de acá. Entonces espero que les guste el video, si te has quedado hasta aquí, quédate hasta el final y si te gusta el video pues regálame un like, ya sabes. Suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ningún video y vamos a seguir haciendo nuestro proyecto de jardineras con tabique reciclado de una forma sencilla sin usar ningún tipo de mezcla. Solamente para asegurar de que no se nos vaya a mojar nuestra cimentación de la casa y también, aparte de proteger la cimentación de la casa, vamos a hacer una forma sencilla de drenar el agua hacia el lado de la banqueta que no se vaya para la propiedad. ¿Vale? Otra cosa también muy importante, que no se nos vaya a hacer un encharcamiento adentro de la jardinera porque eso puede afectar. Miren, ahí están los pequeños desagües que le dejé y ahora vamos a ver cómo funciona durante la temporada. Continuamos haciendo la otra para de una vez terminar todo el área y que esté más presentable por aquí, por este lado de la casa. Esto es para todos los que tienen un espacio junto a la propiedad y no quieren dañar su cimentación poniendo jardín cerca de la casa. Seguimos. Voy a iniciar limpiando toda esta área para hacer la jardinera. Aquí voy a dejar el área libre para que entre luz por la ventana del sótano. Entonces lo que voy a hacer es colocar tabiques y hacer una especie de piso de tabique aquí. Nada más para eso. Con mucho cuidado de que no nos vaya a quedar, que no nos vaya a quedar más bajo el terreno para que no vaya a haber encharcamientos ahí. No necesitamos problemas. Entonces, en esta área de acá voy a hacer la otra jardinera. Y para ello tengo que remover todo este desastre de aquí, excepto los tabiques, porque esos van a ser para formar la jardinera. Entonces, voy con eso. Una vez limpia el área, hay que hacerle el desnivel para hacerle corriente de agua hacia el lado de la banca. Entonces, voy a hacer el desastre de aquí. Así es como voy hasta el momento. Ahí me va quedando. Ya la primera línea ya está. Entonces, ahora solo hay que hacer las que siguen. Ya comenzó a llover. Lo voy a apresurar. Y bueno, así es como voy. No olviden dejarle el espacio para que drene el agua, para que no se les vaya a encharcar y vayan a tener un problema de que se les anegue, se les encharque la jardinera. Entonces, ahí lo que pueden hacer es luego colocarle tela para jardín, para contener el sustrato. O le pueden poner también hojarasca, que también funciona muy bien. Entonces, ahí voy. Lo voy a apresurar. bueno una vez que ya colocamos todos los tabiques y formamos la jardinera ahora hay que colocarle el plástico y el sustrato adentro el plástico como les dije anteriormente es para proteger la cimentación de la casa y el plástico lo vamos a cortar de este lado pero primero voy a agregarle algo de tierra para evitar que se me vaya a ir el plástico porque está haciendo mucho viento y bueno sembradores así quedó el proyecto ya terminado solo falta agregarle cobertura o mantillo y a sembrar es todo lo que nos falta sanos y felices espero les haya gustado el video si es así ya sabes regálame un like suscríbete no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video vamos a ser sanos y felices hasta luego que dios nos bendiga y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.